Me voy a arrepiar La gana, aquí estamos en el aeropuerto y yo me voy de regreso a donde está mi barra papá Están mirando estos brazos Estas señores, que se les empeña Estos brazos son debido a esto, miren Mucho apellido Mucho apellido que está comiendo Yo tengo tanta mierda Mi mamá ya está comiendo ya uvíparamente Aquí está mi que vino acompañándonos Es decir que nos mantenemos en el núcleo de 4 De los cuales 2 están hechos unos pesíferos Que es la cosa más grande de la misma Por ejemplo Hasta las migajas del paquete se va a comer mi mamá Yo no lo estoy viendo, yo no lo mire Miren, no pude más nada Yo estoy aquí esperando a ver si hacemos el check-in y las maletas Pero todavía no llegan Pero todavía no llegan Y era hora de que estuviera aquí No, pero tú sabes cómo es en San Romino Es mi hijo ¿Recuerdas esto? Es decir, recuerdas esto ¿Te acuerdas de esto? Mira Aquí fue donde se acabaste pidiendo No hay lugar No hay lugar Un buen amigo ¿Te acuerdas que te dió una cuadra de la casa? Unta la cuadra de la casa Y una que están ahí O sea, unta las dos Unta las tres ¿Qué te cuido? Todas las dos Se hizo una loca Pero a mí no me interesa Si todas las cosas me da de marca Una te dió una cuadra de la casa Y la que tenía que ver con la campaña La que tenía que ver con la campaña de la O y así, ¿no? Vendió Televisol y eso. Vendió Televisol y vendió Planí y vendió todo. Vendía Planí a 30 CUC. A lo mejor estaba Ginetín y Ginetín. Pues estamos en el mismo lugar, en la misma silla donde pasamos que es... No estamos en el mismo lugar, en la misma silla. La silla era en aquella. ¿No? ¿Esto no estaba aquí? Bueno, papi, ya gota, gota. Gracias a Dios que ya tu hermano se lleva la camarita esa. Gracias a Dios.